Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Condori y hoy vengo a presentarles esta nueva belleza que hemos adquirido hace meses atrás, no le he podido hacer el video, bueno ahora lo estoy haciendo, tengo un poquito de tiempo y después que lo estoy viéndoles, estamos comenzando en nuestro canal de YouTube como Alfredo Vlogs, ahí pueden suscribirse y activa la campanita, ahí está, la nueva cámara EOS Rebel T100, modo manual y modo automático, es una belleza de verdad, ¿qué más? Es la primera vez que estamos comprando, vamos a ir a grabar muchos lugares acá en Brasil, ojalá podamos crecer en el canal y podemos viajar, tornas viajadoras todavía, estoy subiendo algunos videos, practicando, haciendo el trabajo a veces, todo lo demás, ¿ya? Así que suscríbete a nuestro canal Alfredo Vlogs y nos vemos en el próximo video.